Y con el tema de Boca es un tema muy complicado porque se decidió en un día y medio donde todo estaba prácticamente cerrado. Pero al final ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos y lo primero que hice fue regresarme al Perú y por mutuo acuerdo romper el contrato. Yo siempre fui un caballero, nunca hablé de más, me criticaron por todos lados, sin pruebas, la prensa siempre especulaba mucho, sacaban 4 o 5 versiones. Aún así yo me quedaba callado, me golpeaban por todos lados. Siempre me caractericé así, nunca hablar de más, ni opinar, siempre me la comía solo. Yo me quedo muy, pero muy tranquilo. Yo sé lo que hice, soy un profesional como estoy en el campo, en el Camberino estuve 10 puntos con todos. O sea, si preguntaran a mis compañeros o la mayoría de trabajadores, todos se quedaron contentos conmigo, me escribieron todo el mundo, todos tristes porque me iba. Pero es parte del fútbol, o sea, es un negocio muy grande, de lo cual a veces se tienen que aceptar decisiones de arriba. Como te digo, yo no voy a salir a hablar mal ni bien de nadie, simplemente soy como soy. O sea, si tengo que acatar las órdenes, las voy a acatar. O sea, yo podría hablar la realidad, pero no es dable, no es dable. O sea, prefiero quedarme callado y nada más, ¿no? Los últimos dos meses, cuando los defensores estaban lesionados, yo estaba un poco golpeado y aún así me metí al campo, poniendo mi integridad. Como te digo, el cuerpo técnico sabe la realidad, la dirigente sabe la realidad. O sea, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron, tres años hermosos. Y siempre voy a estar agradecido, o sea, que es lo que cuenta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.